hola amigos qué tal cómo están bienvenidos esto es reacciones musicales desde algún lugar en este planeta tierra cuyo cuya información no les no les puedo dar es un misterio no quiero que vengan y me ahorquen no reaccionaste a mi canción la lista de reacciones es tan grande que en este momento estoy de repente esta canción me la solicitaron hace qué sé yo tal vez dos meses pero yo reacciono yo hago a como me van este solicitando las canciones así voy haciendo la lista así es que a la gente que me han solicitado las últimas aguántese platense como decía por allá mi amigo elis ok de la banda a la que les voy a presentar ahora nunca he escuchado una canción de ellos son de valencia españa su género musical según lo que lee la wikipedia es a pop rock ellos son liderados por un señor llamado carlos goñe por cierto que de este señor alguien me solicitó una canción no sé si es como solista pero por ahí tengo una canción de carlos goñe no me acuerdo cuán es y esta casa y esta canción esta agrupación se fundó en 1988 aunque usted no lo crea revolver la canción se llama el dorado esta me la han solicitado un montonón de veces al amigo que me la solicitó siento mucho haberlo hecho aguantarse tanto tiempo pero aquí está he pasado mil años viendo como mi madre trabajaba y llegaba a casa siempre tarde una vez y otra vez 30 días al mes cada noche después de estar ya acostado la sentía abrir la puerta de mi cuarto cambió verme crecer por comer a diario ok esto parece que él habla estás hablando de un sacrificio grande que hizo la mamá por el wow por comer a diario y a mis padres correr en busca del dorado y a mis padres luchar cada uno por su lado lo mejor de sus vidas donde se ha quedado que hizo siendo detrás del maldito dorado y a mi padre luchar contra los elementos no fragar con su vida contra el muro del tiempo no tuvo otra oportunidad y llegaba a casa con las manos cortadas de montar con las manos armarios de chapa no tuvo otra oportunidad y a mis padres correr en busca del dorado y a mis padres luchar cada uno por su lado lo mejor de sus vidas donde se ha quedado que hizo siendo detrás del maldito dorado y a mis padres correr en busca del dorado y a mis padres luchar cada uno por su lado lo mejor de sus vidas donde se ha quedado que hizo siendo detrás del maldito dorado ok ya veo por dónde va esta canción esto el dorado pues es el sueldo un sueldo este habla de sus papás trabajando por el dorado por un sueldo para poder este darle de comer a la familia a cuidar de sus hijos darles educación darle lo mejor habla de los padres que se quiebran la cintura por los hijos y pues es que cuando uno se pone viejo entiende canciones como estas porque este si usted no nació rico si usted no es rico pues este la cadena sigue yo a veces siento que yo también soy parte de esos buscando el dorado pero aquí aguantamos aquí aguantamos aquí vamos como decía que Miguel Ríos hasta que el cuerpo aguante a ver que dice la gente que opina de esta preciosa canción el dorado dice Alberto Aguado para mis padres que ya no están entre nosotros gente que sin estudios sacaron las familias adelante es toda mi admiración es lo que estaba pensando Jaime dice la dureza más cruda de la vida no puede ser interpretada una canción que lo dice todo Irene dice a mis padres que se parten el lomo por lo que porque yo esté donde estoy es un poco duro leer esos comentarios hasta que como que se le quiera uno este hacer un nudo en la garganta mejor terminamos de escuchar la canción yo sé que esos comentarios por el hecho de que los ponen en internet ya no son muy personales están para que todo el mundo los lea y los vea pero este si están duritos de leer terminamos de escuchar a revolver la canción 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 Intenté resolver solo todas mis dudas Y veinte años después aún me quedan algunas La vida sigue yo también Y aunque dicen que el tiempo no pasa en balde Cometí mis errores más bien pronto que tarde No usé su ejemplo en aprender Y en su propio universo vi a mis padres caer Vi a mis padres caer Vi a mis padres correr en busca del dorado Vi a mis padres luchar cada uno por su lado Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado Quisiera siendo detrás del maldito dorado Vi a mis padres correr en busca del dorado Vi a mis padres luchar cada uno por su lado Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado Quisiera siendo detrás del maldito dorado Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado Vi a mis padres correr Vi a mis padres correr Vi a mis padres luchar Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado Vi a mis padres correr Vi a mis padres luchar Lo mejor de sus vidas Lo mejor de sus vidas Por los hijos No hay palabras Todo está bien dicho Y entendido ¿Qué puedo decir? Que no dijo él Un agradecimiento grande a los padres A las madres Por todo lo que hacen Por los hijos Amigos por favor Denmele like al video Estos son de los videos La canción es tan preciosa Que me deja sin palabras No sé qué decir Pero ustedes yo creo que entienden A todos nos ha pasado Esto De que los padres Pues se han matado Y lo hacen hasta el final Hasta el puro final